Integrantes de los diversos colectivos de la diversidad sexual en el estado de Durango han señalado que la iglesia viola el estado laico en México, esto al realizar expresiones en contra del matrimonio igualitario y por involucrarse en una marcha por la defensa de la familia tradicional que fue convocada el pasado 10 de septiembre. Al respecto, el vocero del arquidiócesis en Durango, Víctor Solís, negó las acusaciones y aseguró que la marcha realizada fue convocada por la sociedad civil. No, no, porque la marcha que se hizo en muchas ciudades del país es una marcha de la sociedad civil los bautizados que forman parte de la sociedad civil fueron quienes la organizaron, no la organizó la iglesia aunque participen algunos pastores, pero finalmente quienes la convocan, quienes la encabezan fueron la sociedad civil. Bien, pues creo que en los últimos días se ha levantado una importante polémica sobre este tema en particular sin embargo, pues creo que la iglesia seguiremos manteniendo una postura de respeto como ha sido siempre y pues en el marco de la pluralidad del pensamiento yo creo que tenemos la obligación de seguir escuchando todas las voces pero también de privilegiar el diálogo entre la sociedad, entre las familias, entre la familia y entre las personas y que ese diálogo civilizado nos lleve a buscar vías más humanizantes, más civilizantes para que nuestra sana convivencia no se traduzca en oportunidad de polemizar, de enfrentarnos No, no, nunca, jamás, esto sí no es verdad ellos también tienen un lugar en la iglesia y ciertamente igual que a todos los que somos pecadores como todos, todos los seres humanos tenemos esa condición de fragilidad también son seres muy amados por Dios No, nunca, jamás, esto sí no es verdad